Yo no lo veo cerca, lo veo merodeando el área, pero no ha tenido una situación clara más allá del disparo que sacó Montoya. No, no, no quiero decir que esté llevándose por delante al rival. Yo lo noto frágil a Colón defensivamente, lo veo vulnerable. Sí, sí, lo está sosteniendo su arquero. Allá viene con Correa, Correa para mesa, mesa por la derecha, Gastón Díaz. Entró por la derecha, levantó, centro, arriba Correa. ¡Gol! De gimnasia, de gimnasia, de Eric Correa, se elevó en el área, fue a buscar la pelota arriba tras el centro de Gastón Díaz por la derecha. Gimnasia estaba yendo para el arco de la abrida, 60. Montoya sostenía el resultado, entró por la derecha Gastón Díaz, levantó centro. Correa saltó como número 9, la pelota pegó en el palo derecho del arquero Montoya y se metió por el medio. Y Gimnasia gana en el bosque platense, en la noche del día martes. Gimnasia gana de cara al clásico platense. Gimnasia le gana, Colón, 1 a 0. Un gol que vino desde el banco de suplentes. Un gol que vino tras el centro de Gastón Díaz y el cabezazo de Eric Correa. Gimnasia 1, Colón de Santa Fe 0. Minuto número 30 del segundo tiempo. Cuestión de méritos. Con esto no quiero decir que los técnicos son más importantes que los jugadores. Pero a veces sí, a veces sí. Permítanme sostener una idea que intento defender constantemente. Troglio entendió el partido y lo cambió. Los jugadores lo aplican. Es una cuestión lógica.